Los excombatientes de la FARC que se acogieron al proceso de paz con el Gobierno Nacional solicitaron que sus necesidades sean incluidas en el Plan de Desarrollo Departamental para continuar con sus procesos. Uno de los voceros de las guerrillas de la FARC en el Departamento de Arauca asistió a la sesión de la Asamblea Departamental en el Consejo Municipal de la Capital Araucana, donde solicitan que en el Plan de Desarrollo Departamental se ascienden recursos para los excombatientes. Lo que nosotros inclusive lo hemos planteado en las diferentes mesas donde hemos participado ayudando a construir lo que es el Plan de Desarrollo Departamental, hemos dejado plasmada nuestros planteamientos haciendo énfasis en la necesidad de continuar el proceso de la educación en el entendido de que ya estamos en la etapa de articular todo un proceso para la educación superior en nuestro espacio territorial. Lo manifesté ahorita en el evento de que nosotros allá con el Gobierno del Doctor Alvarado logramos constituir un instituto que se llama Instituto Politécnico Mayor de los Andes, la cual el Gobierno le asignó recursos al Gobierno Departamental y logramos sacar 203 compañeros graduados como técnicos auxiliares. También solicitaron recursos para las carreras técnicas para los excombatientes de la FARC que se encuentran en el espacio territorial en Filipinas. Para este año pues ya nuestros compañeros y comunidades circunvecinas me han expresado de que cuándo va a iniciar otra vez las carreras técnicas y para ello necesitamos los recursos, porque el año pasado los que salieron técnicos pues no pagaron ningún peso porque el Gobierno asignó un presupuesto de 500 millones para dar la educación gratuita a esos 203 compañeros que salieron como técnicos. Entonces estamos prestos a que con el Doctor Facundo que ha mostrado toda la voluntad pues se haga ese proceso de continuidad. Los excombatientes de la FARC que se encuentran en Filipinas esperan que el nuevo Gobierno Departamental le dé continuidad a los proyectos productivos. Darle esa continuidad en el proceso de los proyectos productivos y aquí hemos hecho énfasis en apoyar y continuar en el proceso de articular todos los proyectos y sobre todo garantizar un proceso de mercado para esos proyectos que hoy día ya están sacando productos terminados al mercado. Por decir algo, el pueblo araucano conoce que allá tenemos una pequeña industria de Sacha Inche, hoy día pensamos repotencializarla, entonces estamos ofreciendo una gran cantidad de productos terminados a Sacha Inche. Los líderes de la zona de asentamiento de los excombatientes de la FARC buscan que mediante un acto jurídico o administrativo se le pueda dar torta de Sanca Inche para el programa de alimentación escolar. Hemos expresado en la construcción del plan de desarrollo la necesidad para que desde el gobierno departamental a través de algún decreto, de alguna resolución, bueno, de algún proceso legal, permita u oriente de que para el programa de alimentación escolar, se le suministre eso en la alimentación para los niños, ya que estos productos de Sacha Inche son bastante ricos en omega 3, 6 y 9 y la torta de la Sacha Inche es muy rica en proteínas, entonces esto permite tener una mejor nutrición para los niños, adolescentes y para ayudar a elevar el proceso cognitivo, porque eso permite ampliar y promover el desarrollo del conocimiento. Por último solicitaron que se continúe con el plan de vivienda que quedó desde el gobierno pasado. Otro aspecto que hemos dejado claro en la construcción del plan de desarrollo es la necesidad de darle continuidad al proceso del plan de vivienda que quedó iniciado desde el año en el gobierno anterior. Entonces esas tres transversalidades que tenemos ahí es algo urgente, también anexándole la parte que es fundamental, la cuestión de tierras para con nosotros, ustedes saben y el pueblo araucano conocen de que nosotros no tenemos tierra, ¿cierto? Nosotros cuando hicimos todo el proceso de dejación de armas entregamos todas las tierras que tenían las FARC y las entregamos al Estado, entonces nosotros no tenemos nada, inclusive hoy donde estamos viviendo en el ETCR, que son seis hectáreas, ahí donde tenemos las casitas, eso aún el Estado está pagando arriendo. La Asamblea Departamental de Arauca le hará llegar las inquietudes de estas personas al gobierno departamental. ¡Gracias!